Última parte, 3, 2, 1. Bueno, Ignacio Iranzi, hablamos del presente hace un rato, cuando empezamos con estas plantas de lechuga, de la historia, del pasado y el futuro, Ignacio. El futuro, yo me imagino este predio lleno de invernaderos y realmente quiero que toda esta experiencia y todo este esfuerzo se tome en la provincia, que se replique y que sea una piedra fundacional de la nueva agricultura para los lugares donde la provincia tiene que crecer, donde la gente no tiene acceso a verduras de calidad ni a algunas frutas que podamos hacer, pero creo que es importante llevar estos desarrollos tecnológicos y socializarlos, que lleguen a la gente, que haya más emprendimientos, transferir esta tecnología, que no quede acá. Esto fue un proyecto que la provincia lo auspició y creo que tiene que quedar en la provincia esta transferencia tecnológica, se tiene que hacer. Y rescatar también que en lugares tan inhóspitos como en la Patagonia, no solamente Neuquén, con el viento de Comodoro, la sequedad de Río Gallegos, el frío de Ushuaia, ¿esto se puede replicar? Total y absolutamente. Se puede generar verdura de calidad en todos lados. Incluso tengo un amigo que estuvo de jefe en la Antártida y le comenté, lo conoció y también es totalmente desarrollado en la Antártida. Nosotros tenemos hecha una experiencia que está filmada y todo, en indoor, dentro de una cámara de frío abandonada, con luz artificial, se creía perfecto la lechuga, todo. ¿Dónde es indoor? Acá tenemos una cámara de una fábrica, hicimos una fábrica que quedó abandonada, cuando se vendió la cadena de supermercado a la cual nosotros la hacíamos todo, a mitad de proyecto, esa fábrica quedó sin sentido. Quedó una fábrica de 700 metros cuadrados y 25 puestos de trabajo perdidos en la venta de ese supermercado. ¿Qué edad tenés, Ignacio? 44. Así que tenés mucho camino para recorrer. Espero. Muchas lechugas, muchos rabanitos, muchos melones, sandías, frutillas y quizá tantas cosas. Muchas gracias, felicitaciones, muchas gracias por habernos hecho compartir este proyecto que es parte de tu vida, tu vida. Gracias a ustedes por ayudar a difundirlo y por supuesto que la difusión es la parte fundamental de estos tipos de proyectos, porque atrás de la difusión viene el apoyo y atrás del apoyo viene el crecimiento. Nosotros ponemos el lomo todos los días, pero si no está el apoyo, eso no sirve para nada. Se llama Ignacio Iranzi, es un argentino patagónico por adopción y bueno, todas estas verduras, estas plantas nacen y se cultivan en un lugar que hasta hace muy poco era impensable. Con este verde nos despedimos para mostrar que la hidroponia, la hidroponia como método agricultor puede y es el futuro, por lo menos en la Patagonia.